Hay que darle unas cuatro vueltas a la cancha porque te quita el frío. ¿Por qué no las voy a dar? Porque me estoy orinando. Y mira cómo estoy. Está correndo alrededor de la cancha. Uy, mira usted. No, es que eso le digo yo que es bueno. En lo que le sale podemos nosotros a caminar. ¿El consejo? No, sí, sí. Allá, mire. No, pero leo que ahorita no voy, leo, porque es una gran impresión, leo que quiero ir al baño. Hoy ya estuvo, ya. Se está poniendo heladita a la noche. Miren. Miren el gordito, el gordito. Se ve muy chiquito, miren. Ahí no está Marco jugando. Por eso te digo. Ella te lo mandó. Pues sí, ella me lo mandó. ¿Ya lo viste? Sí. Ahí está. Y el bicho lo agarra de aquí. Marco no, se tiene que agarrar de aquí. Pero el bicho no agarra de aquí, Marco no. Este es otro, que va a cantar y va a bailar. Pero oí la coordinación. Como fue el de Viena, a los niños cantores de Viena. ¿Qué coordinación? No, es que sí, es que me han hecho solo, que dos veces han ensayado. Pero eso es como que son señas de, de, para los niños que no hablan, ¿verdad? No, estoy en el Instagram. Sí, ahí están cantando la canción con mates estos también. Si fíjate bien. Este creo que no era Marco. Ese niño es enfermito. Y bien va a bailar el niño, lo ven como. Y allá va a correr Marco. Tocaron el timbre. Tocaron el timbre. Corre duro, Miguel y gordita. El niño rojo ya tiene como cuatro años de jugar, ¿sabes? El de rojo, ¿no? Oh. Mira que bien rápido se va, me lo pongo a dar a mí una vez para que lo vea. Esa es una gran antena que está ahí. No, es que le digo mía, es que rápido me están yendo los mensajes. Sí, pero es que está en el campo libre. Pero es el de radio. ¿Será que entonces hablo de radio? Es de radio. ¿Qué radio será? Ya no está sola. Mira, está muriendo del frío. Viene Marco. Mira. Este niño se me ha conocido a alguien. ¿Eh? Sí, él, no sé, cómo se me parece. Ya hemos partido, Luca. Usted es la primera vez. No, es la primera vez. Hay una vieja, Dios mío. ¿Les agarra feo usted? ¿Les agarra un gran frío? Bien chequeada la tienen. Bien chequeada la tienen. ¿Fuiste a la casa le dijo? Mirá, le corrió más rápido a un niño. Sí, venía a adoptar así. Pero qué bonito, ¿veado? En el millón de alto está un señor americano, que anda escucha. Ha adoptado a un niño de Colombia. Sí. Él es el piloto. Ya lo voy a poner en un año. Pero de esa edad, es normal que se pongan un poco rebelde los niños. Pero el niño se ve bien tranquilo. Está pequeño. Está pequeño, ¿no? Está pequeño. Desatlante a la del caído. No. 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 No, no. que lo llevo a los que están gorditos que se pesen cuando empezamos y para ver el proceso cuando ya termina la temporada cuando vayan otra vez de tanto tomar agua este día se tomó como ocho botellas de agua y no sudan gran pelo que tiene mi esposo cree que de planta se ha puesto el suéter no está tan frío está rico ahorita para jugar yo anduve sudando vení por acá los hago correr yo a ustedes te voy a correr mucho verdad cuatro vueltas te hacen todo esperate unos años más cuando estés más grande y lo veas en la calle ahí te vas a desquitar lo vas a hacer correr si dice si dice si ella ve ustedes tienen que tener mucho cuidado porque está criando enemigos si dice el niño este ve a de ver es verdad yo este vengo a la escuela de ahí lo ha de ver pensado el niño no, lo voy a quedar fiancé no, le voy a cambiar la pesta la pesta ¡Suscríbete!